Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, por primera vez en muchos años están teniendo lugar en estas Cortes de Castilla y León dos comisiones de investigación. Ambas investigan, o al menos lo están intentando, episodios sospechosos que tuvieron lugar para los gobiernos que usted presidía. Por lo tanto, ¿tiene el gobierno actual y usted mismo la voluntad de desbloquear la situación actual, dejarse controlar e investigar por las mismas y colaborar en el desarrollo de sus funciones? Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo le pediría a señor Fuentes dos cosas. La primera, que no incurra en la contradicción de sus antecedentes y su pregunta. Es decir, usted habla en sus antecedentes de que por primera vez están teniendo lugar, están puestas en marcha dos comisiones de investigación en esta Cámara. Y finalmente usted me pregunta si el gobierno, si la Junta de Castilla y León va a desbloquear, va a colaborar. Yo pienso, sinceramente, señoría, que no estamos haciendo otra cosa. Estamos, sin duda alguna, colaborando en todo aquello que nos corresponde. Y, en segundo lugar, hombre, usted se reputa un liberal. No olvide aquello de la separación de poderes. Vuelve usted a incurrir en un grave error. Y, en este caso, además, son los tres grandes poderes del Estado liberal. Porque estamos hablando de la Cámara, de los grupos, del poder legislativo. Estamos hablando también del Ejecutivo. Pero no lo olvide, y ese fue un error de base en alguna de las comisiones creadas, estamos también hablando de la actuación de los poderes jurisdiccionales. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, presidenta. Vamos a ver, señor Herrera, no me hable usted del señor Montesquieu otra vez en esta Cámara. Usted es el presidente del Partido Popular y, por tanto, usted puede retirar a aquellas personas que tengan imputaciones por corrupción política. Usted es el presidente del Ejecutivo de Castilla y León. Usted es el presidente del Grupo Parlamentario en este legislativo. Usted propone y, por lo tanto, nombra a la presidenta de las Cortes de Castilla y León. Usted también nombra y propone al portavoz del Grupo Parlamentario de Castilla y León, del Grupo Popular. Y usted también, como es el presidente del Grupo Popular, propone y nombra a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por lo tanto, no me hable usted de la separación de poderes, señor Herrera. Y esto lo tenemos perfectamente claro todos. Pero, bueno, y como decía al principio, han hecho falta muchísimos años para que su rodillo no fuese suficiente para vetar e impedir la constitución de estas dos comisiones de investigación. Pero, como todos sabemos, después de varios meses que están funcionando, hemos podido comprobar que sus 42 diputados, esos que, por ejemplo, no sirven ni para aprobar leyes ni para aprobar los presupuestos, sí que son suficientes para frenar, para boicotear, para entorpecer estas comisiones de investigación. Y eso, señor Herrera, no es una colaboración, por su parte. Y le explicamos hace meses que no consideramos acertados, además, que el grupo que le ha dado cobertura al Gobierno investigado presidiera esas comisiones de investigación. Y, por lo tanto, eso no parece ni lógico ni parece ético en estos casos. Toda la oposición coincidimos en lo mismo y ustedes no nos hicieron ni caso. Y tuvieron que forzar varias veces las votaciones para imponer presidentes del Partido Popular en esas comisiones de investigación. Como le he dicho varias veces, ustedes impusieron guardianes en esas comisiones de investigación para intentar evitar el desarrollo normal de esas comisiones de investigación. De verdad, han invitado las comparecencias que no les parecían correctas. Y mientras usted se negaba, por activa y por pasiva, a dar explicaciones en la comisión de la mayor trama corrupta que hemos tenido en Castilla y León, vieron gracioso, por ejemplo, hacer comparecer a la oposición que les estaba investigando. Y hablaba antes de los escaños que a ustedes les faltan para aprobarles los presupuestos porque, precisamente, en el seno de esa negociación el año pasado, como usted recordará, nosotros le planteamos la exigencia de abandonar esas presidencias de las comisiones ante el bloqueo que ya estábamos viendo que se estaba sucediendo. Fíjese usted cuál es el compromiso por la regeneración, que terminamos esa negociación por escoger entre que si se aprobaban poder las familias, 60.000 familias de Castilla y León, tener libros gratis o bajarlos el IRPF o tener más dinero para el plan de las comandas mineras o más dinero para el plan de dinamización de los municipios con problemas de despoblación o que ustedes quisieran quitar los guardianes de esas comisiones de investigación. Al final, lo que conseguimos es arrancarles un compromiso que era el de no presidir futuras comisiones de investigación. Y esa literalidad es a la que ustedes se han agarrado en la última presidencia de la Comisión de las Eólicas. Comisión que, por cierto, ustedes dicen que seguirá bloqueada porque no vaya a ser que se vaya a investigar qué es lo que ustedes pretendían al no votar la aceptación de ellas. Bueno, realmente nosotros cuando ustedes vayan directamente a Madrid a preguntarle, a decirle a sus compañeros lo que le hace aquí en Castilla y León, que ustedes ya están de retirada, lo que nosotros queremos es que le cuente a sus compañeros por qué, alguno de ellos que además también ya ha aceptado cuál es la realidad de tratar con ciudadanos, que usted en vez de luchar contra la corrupción y contra los corruptos va a agonizar hasta el final con estos 42 escaños que algunas veces sí que sirven para ganar las votaciones y otras veces no sirven para ganar esas votaciones. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, yo no sé si es mejor que traiga usted la respuesta escrita, que por viste totalmente, en fin, o que nos haga hoy una especie de bodevil como el que ha hecho en este... Mire, dos cosas y, por favor, desde un punto de vista del respeto institucional, una advertencia. Usted me puede faltar al respeto y, de hecho, me falta al respeto normalmente con algunas de sus afirmaciones, incluso escritas, que ya es más grave, en casi todos los plenos. Pero yo no le voy a permitir que usted falte el respeto a 42 procuradores. Estos 42 procuradores son capaces de sacar adelante proyectos y son capaces de aprobar leyes, como usted bien sabe, y además leyes, en muchos casos, pactadas con su señoría. De manera que eso no se lo voy a consentir. Y, mire, bien está que me arrogue usted plenos poderes. A lo mejor ni siquiera los tuve cuando teníamos 53 procuradores. Que incluso usted diga que yo nombro a los jueces, lo cual es una barbaridad de todos los puntos de vista. Me imagino que si esto lo siguen mañana leyendo la prensa, leyendo los medios de comunicación, pues los jueces esbozarán una leve sonrisa, porque afortunadamente en España hay independencia judicial. Pero, mire, lo que yo no puedo definir es su agenda de trabajo. Y cuando usted quiere escaquear toda su responsabilidad en la marcha de las comisiones de investigación constituidas en esta Cámara, yo le tengo que decir, mire, hay una constituida en torno a todo el procedimiento de concesión del nuevo hospital de Burgos. Alguien, usted perfectamente, en lugar de haber hecho lo que ha hecho aquí entre los grupos parlamentarios, podría reflexionar, podría pensar, por qué durante cinco meses que lleva abierto el plazo, el periodo de comparecencia, no digo ya la comisión viva, el plazo de comparecencia, porque primero fue la documentación, durante cinco meses solamente han desfilado 40 comparecientes. ¿En qué han estado ustedes empleando el tiempo? ¿Eso es responsabilidad de la Junta? Todavía más cuando los diez o doce primeros que comparecimos fuimos desde el presidente de la Junta a la consejera de Hacienda, a los sucesivos consejeros y responsables del SACIL. De manera que, por favor, cuando usted me imputa a mí qué paralizo, qué bloqueo, vea usted su agenda, trabaje un poquito más, señor Fuentes. Eso en relación con la UBU. Sí, sí, su señoría, su señoría, su señoría es portavoz, su señoría se sienta, le han dosado la responsabilidad hasta la presidenta de las Cortes. Pero bueno, ¿usted qué va? ¿De rositas? Eso en cuanto a la UBU. Pero es que, mire, en el caso de las eólicas y de la compra del edificio de arroyo y del suelo en Portillo, oye, tal vez alguien tendrá que repasar el por qué primero se constituyó una comisión relacionada precisamente con el procedimiento de las eólicas, a raíz de una información periodística sobre un informe elaborado por la Agencia Tributaria que había llegado ya al Ministerio Fiscal y que el propio Ministerio Fiscal nos pegó un revolcón de padre y muy señor mío, cuando esa pieza fundamental para el funcionamiento de esa comisión no nos la quiso, lógicamente, conociendo el comportamiento de algunos, no me extraña que no nos la quiso pasar precisamente... Claro, ese es mi poder. Nombro a los jueces y no tengo acceso a un informe de la Agencia Tributaria y del Ministerio Fiscal. Hombre, por favor, piense muy seriamente eso. Y piense muy seriamente, si no fue también un error, acumular posteriormente otra comisión relacionada con dos cosas que estaba siendo objeto de una investigación judicial, sobre todo cuando el grupo que lo propuso se persona en esa investigación judicial como acusación particular. Y, bueno, alguien tendrá que pensar también que esa parte de la comisión relacionada con el suelo industrial de Deportillo y con el edificio de Arroyo que ha determinado determinadas actuaciones judiciales, tanto en términos de declaración como en términos de periciales, periciales que han puesto de manifiesto que no se producía ese pelotazo en virtud del cual usted apoyó entusiásticamente el funcionamiento de esa comisión, si eso tiene algunas consecuencias. Por favor, yo estoy encantado, pero sí es parte de mi responsabilidad que usted me endose a mí todos los males del infierno. Pero, por favor, usted es el portavoz de un importante grupo parlamentario de esta Cámara. Usted es una persona con capacidad política. Ejérzala. Responsabilidad, señor Fuentes. Trabaje un poquito más. Muchas gracias.